¿Qué es un tono? Ya aprendimos que considerando todas las notas tanto teclas blancas como negras, un semitono es la distancia mínima entre una nota y otra. Y esta distancia mínima es desde una nota hasta la que tiene exactamente a su lado. Esta distancia. Esto es un semitono. Esto es un semitono. Y esto también es un semitono. Si esta distancia es un semitono, ¿qué distancia es un tono? Al sumar un semitono más otro semitono obtenemos la distancia de tono. O sea, si un semitono es la distancia de una nota a la que tiene exactamente al lado, un tono es la distancia de una nota a la siguiente a la siguiente. La distancia de un tono es igual a la distancia de dos semitonos. Así, entre esta nota y esta hay un tono. Entre esta nota y esta también hay un tono. Y entre esta nota y esta otra también hay un tono. Y entre esta y esta también hay un tono, aunque esta vez vaya de derecha a izquierda a diferencia de los ejemplos anteriores. Tono y semitono son medidas de distancia entre notas. Un semitono es la distancia de una nota a la que tiene exactamente al lado. Y un tono es la distancia de un semitono más otro semitono. ¡Atención! Un error muy común. Muchas personas cuando recién aprenden estos conceptos piensan que siempre un tono es la distancia entre una tecla blanca y la siguiente tecla blanca. O entre una tecla negra y la siguiente tecla negra. Y eso no es así siempre. Por ejemplo, al calcular la distancia de un tono desde la nota Mi, que es una tecla blanca, llegamos a la nota Fa sostenido, que es una tecla negra. O si calculamos la distancia de un tono desde la nota Si bemol, que es una tecla negra, llegamos a la nota Do, que es una tecla blanca. Siempre hay que prestar atención para no equivocarnos en estas distancias. Un semitono puede hacer una tremenda diferencia en una escala o acorde como veremos más adelante.